Bueno, ahora los invitamos a conversar acerca de las matrículas en los colegios privados y el lucro en la educación. Dos materias que vamos a abordar con Rodrigo Boch, presidente de la Asociación de Colegios Particulares. Rodrigo, bienvenido a Express Matinal. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y además porque hay un aumento en las matrículas de los colegios particulares que es bien gravitante y da un contexto diferente a la conversación que tenemos hoy día, ¿no? ¿Un 50% más de alumnos? No sé si 50% más. Yo creo que eso vamos a poder evaluarlo, yo creo que recién en el mes de enero, cuando precisamente se termine el proceso de matrícula y vamos a poder hacer una evaluación real. Lo que sí hemos visto durante este año ha sido una cantidad importante de alumnos de la educación municipal que se acercan a los colegios particulares subvencionados a terminar el año, ¿ya? Y es un efecto que empezamos a notar más o menos en el mes de junio, julio y agosto. Posterior a esa fecha, ¿recuerdas tú que salió el programa de Salvemos el Año? Lo que de alguna forma también como que cambió ese proceso y de alguna forma los estudiantes permanecieron en su escuela porque tenían una alternativa. Después de eso empiezan los procesos de admisión. En esta fecha los colegios están precisamente en esa etapa, por lo tanto todavía es difícil dimensionar como ha sido. Ahora, es súper importante y interesante analizar el efecto de lo que ha pasado, no este año, sino que era un efecto que se ha ido produciendo durante varios años. En general se ha dicho que la educación municipal tenía un porcentaje muy alto y ahora tiene un porcentaje bastante más bajo. Si uno compara la cantidad de alumnos que tenía en la educación municipal el año 90, es prácticamente la misma cantidad de alumnos de matrícula que la que tiene ahora. Lo que ha ocurrido es que del año 90 a la fecha se ha incorporado un millón más de estudiantes al sistema escolar. Y eso está en la privada de la particular subvencionada. Exactamente. Y ese millón que se incluyó, obviamente, ha ido transitando hacia la educación particular subvencionada. El efecto interesante se produce a partir del año 2006, en donde se detiene el crecimiento de la cantidad de alumnos en edad escolar. Mientras crecida, principalmente el que iba acaparando ese aumento de cobertura importante era el sector particular subvencionado. A partir del año 2006, la cantidad de alumnos en Chile se empieza a reducir. Hay menos niños. Y el segundo fenómeno que vive la educación municipal son las faltas de estabilidad desde el año 2006. Cada año tiene algún hito que le complica. Recuerda lo del bono SAE del 2008, que le tocó un paro de profesores, después la movilización del otro. Entonces los padres también se ven un poco forzados a tener que trasladarse a la escuela de al frente. Eso se iba a preguntar. El caso de este año, por ejemplo, lo que ustedes han logrado captar de alumnos y sus padres que los llevan de colegios municipalizados a particular subvencionados, puede atribuirse puntualmente al conflicto que se está viviendo hoy día y al temor de no poder terminar el año, por ejemplo. Yo creo que hay varios efectos, pero si uno puede... hay varias variables. Pero una de esas yo creo que tiene que ver con la falta de estabilidad de los padres no saber si su hijo va a tener clase el día lunes, por ejemplo. Y si va... ¿qué tipo de clases va a tener? Sin duda es la variable quizá hoy día más determinante y más importante. Eso no quiere decir para nada que la gente no esté de acuerdo con muchos principios de los estudiantes. O sea, no hay que confundirlos. Lo que ocurre es que las familias tienen que ir a trabajar y tienen cierta estabilidad también de dónde van a dejar sus alumnos. Y un colegio en toma obviamente no te garantiza esa estabilidad. Entonces la familia busca una alternativa y en eso encuentra un colegio particular subvencionado en el cual matricula a sus hijos. Pero principalmente este año lo que vimos fue niños llegando a matricularse a colegios particulares subvencionados sin documentación, sin notas, sin nada. Entonces la primera información que tuvimos que entregarle a esas familias es que hay que ir al Ministerio de Educación para solicitar su antecedente. ¿Y qué tan fácil es hacer todo ese trámite? No es tan fácil. ¿Los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, están preparados para captar a toda esa gente que está demandando... Yo creo que es un desafío interesante porque como no llegan con esa documentación es importante informar a la gente que tenía que acercarse al Ministerio para solicitar los antecedentes. De otra manera no sabíamos a qué curso iba el niño. O sea, nos podían decir a séptimo. Entonces necesitas esa documentación legal. Esa documentación la tiene el Ministerio de Educación. Por lo tanto la gente se acercaba a las seremías a solicitar los certificados los años anteriores para poder vivir el proceso de matrícula. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muchos colegios también han tratado de ser respetuosos con la educación municipal, de que quizá los alumnos puedan terminar el año y después volver a sus colegios. Hay otros que quizá van a preferir quedarse en el establecimiento. Eso es lo que todavía no sabemos porque hay que terminar el año. Cuando hay tantas ideas dando vueltas y uno dice, a ver, cuantificando, poniendo en números reales y concretos, se nos hace difícil tener una impresión clara. ¿Podemos decir que hay un aprecio constante hacia la evocación particular, sea particular pagado, particular subvencionada? Eso es algo concreto, ¿no? Y lo pregunto por qué. Porque hay un desprecio al lucro en la sensación que queda, pero es disonante con esto. Yo creo que muestra un poco la imagen negativa que se ha generado sobre el lucro y lo que la gente entiende por lucro. Hoy día la educación favorita a los chilenos ha sido la educación particular subvencionada, es la que más ha crecido. Cuando uno ve la encuesta, el 70% quiere un colegio particular subvencionado para sus hijos, porque para la familia la calidad tiene mucho más que ver con la seguridad, con la cercanía, con la estabilidad y con la calidad académica. Esos son los factores. Y hoy día eso significa educación particular subvencionada. ¿Qué es lo que ocurre? Por el otro lado, el tema del lucro. Uno podría decir, ¿cómo se relaciona eso? En que prefieren estos colegios, pero también están con que exista lucro. Y yo creo que tiene que ver por la definición de lo que la gente entiende por lucro. Cuando la gente considera que hay una persona que está lucrando, que está obteniendo un beneficio, no por el esfuerzo que hace por el trabajo, o sea, un abuso de frentón, le suele denominar lucro. Si es eso, el lucro, estamos todos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo con el lucro en el sistema financiero, estamos en desacuerdo con el lucro en el sistema salud, en los medios de comunicación, en un profesional que trabaja. Pero cuando nosotros relacionamos el que una persona gane por el trabajo que hace, o por la inversión que realiza, parece muy legítimo si eso obtiene buenos resultados. Y lo que hemos visto es que los colegios con fines de lucro, hay colegios muy buenos con fines de lucro y también los hay muy malos, como también hay colegios sin fines de lucro muy buenos y muy malos. Al parecer la estructura jurídica no es la determinante, sino que la calidad del gestor que está detrás. A mí hay un tema de vulnerabilidad que me preocupa, puntualmente. ¿De alumnos, por ejemplo? Abiertamente, por ejemplo, si el sistema municipal está en vulnerabilidad hoy día porque hay paros, hay tomas, y esos alumnos no pueden terminar el año. Por esta situación se van a la educación particular subvencionada. Si la educación particular subvencionada al día de mañana queda en vilo por el tema del lucro, van a tener que volver, va a ser siempre un porcentaje de la población que está en constante movimiento por una sensación de vulnerabilidad. La situación en que está hoy día el sistema escolar es de una incertidumbre fuertísima, porque cuando uno habla de los colegios particulares subvencionados, uno habla de 1.800.000 alumnos, y de los cuales 1.200.000, más de las dos terceras partes, va a instituciones con fines de lucro. Entonces lo interesante y lo que preocupa de las familias es decir, ¿cómo le vamos a quitar la subvención a esos colegios? ¿Cuál es la alternativa real y cierta para que el Estado se haga cargo de ese 1.200.000? No solo, porque incluso podría decir, mira, los voy a comprar, los voy a expropiar, pongámonos en esa situación. La pregunta es, ¿quién los va a gestionar? ¿Cuál es la capacidad técnica que podría existir para poder gestionarlo? Y ganancias acotadas para estos colegios, ganancias dentro de un margen, y que el resto sea reinvertido en el colegio, para asegurar que las ambas cosas se cumplan, que haya ganancias, pero también haya un progreso. ¿Eso no se puede hacer? No, pero por supuesto, yo creo que es súper interesante generar una discusión y zanjar ese tema, porque en este Estado genera un nivel de incertidumbre muy profundo para la familia y para los colegios, que requieren proyectarse, esto va a tomar mucho tiempo, los mejores resultados. El que ha sido el motor del mejoramiento del sistema escolar, que logró los mejores resultados de la prueba PISA, que está levantando los resultados del SIMS del 2006 y en adelante, ha sido el particular subvencionado. Entonces la pregunta que uno debiese hacerse es, ¿cómo le garantizamos a la opinión pública de que los buenos colegios con fines de lucro sigan haciéndolo, pero que de una vez por todas los que lo hacen mal, o los que entran en una idea de especulación en este sector, salgan del sistema? Y ahí yo creo que el sistema regulatorio debe avanzar en esa línea, en establecer ciertas condiciones de funcionamiento, que garantice que efectivamente los señores que están entrando aquí son gente que quiere trabajar en la educación, y que obviamente necesita rechubrir la inversión por la cual está haciendo, inversión que no hizo el Estado y que la tuvo que hacer él. Ok, Rodrigo, muchas gracias por estar el día con nosotros. No, gracias a ti, gracias por invitarme.